Hola Diana, buenas tardes y buenas tardes para todos nuestros televidentes de Oriente Noticias. En el día de hoy les traigo un recomendado súper especial para que se diviertan y hagan algo diferente este fin de semana. Y les cuento que en la Universidad Industrial de Santander se llevan a cabo domingos de teatro. Pero para hablar de eso estoy con el maestro Omar Álvarez, que en el día de hoy nos va a contar de qué se trata este gran evento. Todos los domingos durante cinco meses tenemos dos funciones de teatro cada domingo. Una a las tres de la tarde, otra a las seis y treinta. En el primer mes estamos con la obra Ópera Pánica y realmente se la recomendamos. Salga de la cama, deje el aburrimiento del domingo y véngase con su familia para el Auditorio Luisa Calvo. Maestro, contémosle a nuestros televidentes cuáles más o menos serán Recorder y de las obras que veremos en el transcurso de estos cinco meses. El siguiente mes estaremos con la obra El Heredero, posteriormente una obra que se llama La Boda de las Vargas, luego La Culebra Pico de Oro y posteriormente para rematar Algo se Pudre en la Despensa, que es una comedia. Maestro, por último, hagamos la invitación a todos nuestros televidentes de Oriente Noticias a que, como usted lo ha dicho, se levanten de la cama y disfruten de domingos de teatro. Domingos de teatro. El problema de estar aburrido en la cama, los domingos, o viendo televisión, hay una oferta teatral. Venga, traiga a su familia y realmente pase, en el caso de la primera obra, 120 minutos de entretenimiento garantizado. Maestro, muchísimas gracias y pues televidentes ya lo escucharon, la invitación es a que se acerquen a la Universidad Industrial de Santander y disfruten de una muestra teatral excelente que sé que los va a divertir. Diana, continúe usted en el set con más información en Oriente Noticias. Buenas tardes.